Andalucía 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 me quedo con Andalucía en su conjunto. Es muy difícil escoger tan solo algo de Andalucía. Andalucía es Andalucía. Andalucía es una y es ocho a la vez. Es única y es diversa. Es la de siempre y la del siglo XXI, pero sobre todo Andalucía es la Andalucía de la luz, del esplendor y de la vida. Y de Andalucía me quedo con los andaluces, que es lo mejor que tiene Andalucía. Con su afán de superación, con su espíritu y sacrificio, con su capacidad emprendedora y sobre todo con el valor que tenemos todos los andaluces, que es colocar a la esperanza y al valor de la ilusión colectiva por encima del conformismo y de la resignación. Para mí eso es Andalucía, ilusión y esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.